En esa casa de esas pindoras, entró y descansó mi perrito y le macheteó. La patita estaba totalmente cortada y solamente dependía un tendón de su patita. Diablito se llama, por algo le habrán puesto Diablito, debe ser un tanto bregadito. Traviecito. Pero no tienen, o sea, nadie tiene el derecho de lastimar tanto a un animal. Esto ha sido un intento de biocidio, porque en realidad la mujer lo que quería era matarlo. Gracias a Dios, Diablito ha salido corriendo con la pata, colgando. Lo han intervenido en una veterinaria cercana al municipio, es el municipio de San Pedro. En el municipio de Yapacaní lo han intervenido en una veterinaria. Y ha sido denunciada y va a ser investigada. Eso es lo malo, que en estos casos nunca hay detención. Es terriblemente triste, ante casos gravísimos. El año pasado, el 2023, hubieron 87 denuncias por biocidio ya dentro de la fiscalía. Y de esas 87, solo dos tienen sentencia. Ahí se pueden dar cuenta quién es el que falla. Los animales, por ejemplo, no deberían estar en la calle. Ahí son atropellados, ahí son envenenados, ahí son macheteados, ahí son golpeados. ¿Por qué están en la calle? Por los dueños irresponsables. ¿A quién hay que eliminar? Es al dueño irresponsable. ¿Cómo lo logramos? Con leyes municipales. Con leyes municipales que pongan multas altísimas al abandono. Pero ¿cómo vamos a saber que ese perro, café, peludo, mestizo, que está en la calle, es de don Carlos Prieto? Bueno, lo vamos a saber si el animal está registrado con un chip, no con un collar. Entonces, los gobiernos municipales tienen que registrar a los animales con un chip obligatoriamente. El registro debería ser gratuito, el no registro debería tener una multa de 2 mil bolivianos para que la gente los registre. No deberías poder registrar a un animal si no esté esterilizado, la gente se movería a esterilizar. Los gobiernos municipales deberían invertir en esterilizar a 15 pesos, a 50 bolivianos, que es lo que la gente tiene en su bolsillo muchas veces para poder esterilizar a sus animalitos. Y una vez que todos los perritos estén registrados, empezar a cobrar las multas por no registro, con esas multas el municipio podría operar muy bien, multas altas, 2 mil bolivianos, que se cobren con el pago de tu impuesto. O sea, vos vas a pagar tu impuesto, son 10 pesos, digamos, o son 250, pero tu multa es 2 mil. No pagas la multa, no pagas tu impuesto. Nosotros atendemos todos los días, no somos municipio, no somos policía, no somos pofoma, no somos fiscalía, pero guiamos a la gente con 30 años de experiencia, es el celular 772-29500. La Constitución Política del Estado en el artículo 302, inciso 5, competencias exclusivas de los municipios autónomos, dice que quien tiene la obligación de proteger son los municipios. No hay un solo alcalde que haya sido la voz de un animal maltratado. Y estoy hablando específicamente del Negro Arias y del Centro Municipal de Sonosis, que no hace absolutamente nada.